Confiados de contar con una buena cantidad de productos del mar para enfrentar la Semana Santa, se manifiestan pescadores y comerciantes del rubro, señalando que el mar estará en buenas condiciones para la alta demanda de estas fechas. A contar del día jueves 26, por aproximadamente 48 a 72 horas, tenemos un aviso manejado vigente, se va a empezar a tener una altura de ola de aproximadamente 2 a 3 metros. Es importante alertar a la comunidad y al Frente Pesquero para que tomen los resguardos correspondientes y consulten las condiciones de puertos en la Gobernación Marítima. Embarcaciones artesanales ya están faenando para asegurar la provisión de pescados y marítimas. Tengo todas las embarcaciones trabajando, ya se cambió la pesca, ya dejamos de trabajar lo que es la palometa, se está trabajando la albacorilla, tiburón y la albacora que ya también está llegando, y las embarcaciones están trabajando a hueste del lobo, así que prontamente van a estar acá y abasteciendo a Caleta Guardia Marina Riquelme con pescado fresco y barato. Así que invito a la ciudadanía para que venga a comprobar que los mejores precios salen directamente de los botes de las embarcaciones y fresquitos para que ustedes los puedan comprobar. Otra faceta de esta actividad es la comercialización que, a días de las festividades religiosas, ya están preparadas. En el pejeré más o menos se está viendo un poco más, porque se ha perdido, pero se está apareciendo un poco. Se ve bien, pues la mar está un poco mala, para los mariscos yo creo, pero para el pejeré está bueno. Buena, muy buena, ha llegado harto producto, así que se ve bastante bueno. Marisco está llegando bastante, así que va a estar muy bueno, muy interesante todo lo que es, muy bueno. Va a estar al alcance de todos los bolsillos, va a estar para toda la gente acá. El sector de rematadores, ubicado frente al edificio consistorial, ofrecen una buena provisión, aunque critican la actitud de mayoristas. Por lo que sabemos nosotros, la gente, los comerciantes, los que traen el producto del sur, lo tienen guardado para encarecer. Porque hasta ahora nosotros no hemos estado, estamos en stand-by, pudiendo, ¿qué pasa? Si es que van a bajar, van a subir, no tenemos idea. Ahora, en estos momentos, los precios son los mismos de siempre. Dos quinientos kilos reinetas enteras, cinco mil fileteados, cinco quinientos algunos, depende del comerciante acá y nada, pues hay de todo lo que no ha habido marisco porque está mal a la mar. Frente a las críticas respecto de la mantención de cadenas de frío, aseguran que cuentan con camiones refrigeradores y agregan haber sido fiscalizado por sanidad sin que se encontraran problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!